Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, entregó en el Congreso del Estado el informe de ingresos y egresos, cumpliendo una promesa de campaña de transparencia y rendición de cuentas ante diferentes fracciones parlamentarias. El ingreso total acumulado al cierre del mes de noviembre ascendió a más de 29.209 millones de pesos, lo que representó casi el 91% de los ingresos prestados para el año 2012, los cuales fueron de 32.296 millones de pesos. Los impuestos estatales ascendieron a 1.435 millones de pesos. Las contribuciones fueron del orden de los 421 millones de pesos. Y los derechos, productos y afluchamientos estatales sumaron a más de 1.280 millones de pesos en este periodo. El secretario de Finanzas señaló que la deuda de Coahuila hasta el 30 de noviembre de 2012 era de 35.171 millones de pesos. Además, el gobernador Rubén Moreira Valdés aprovechó su presencia en el Congreso del Estado para definir lo que es gobernar distinto. ¿Pero qué significa una nueva forma de gobernar? ¿Qué hay detrás de una frase que no fue producto de la falsedad del marketing? El gobierno inició en unas circunstancias, es cierto, pero de ellas sacamos los aprendizajes y las oportunidades para gobernar de una forma distinta. Para gobernar distinto es necesario pensar en aquellas cosas que sin ser evidentes son las verdaderamente importantes. En esas políticas públicas que muchos desleñan porque en ellas no se pueden colocar placas ni cortar las cosas. Y no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más, no se puede hacer nada más. Y luego de tener que dar mancha atrás. Ahora entrega los dos informes mensuales, uno para el señor presidente de la Junta, el gobierno. Y otro para el señor presidente de la mesa de este orden. Gracias.